muy buenos días amigos televidentes ya empezamos viva mejor el día de hoy y hoy ya tenemos un tema sumamente interesante porque porque ya se vienen las fechas y las épocas de la playa ya estamos alistando nuestros cuerpos para que sean exhibidos en la playa bueno vamos a tener un tema de cirugía plástica el día de hoy con el destacado cirujano plástico doctor marcelo abad a quien voy a presentarles luego y vamos a hablar acerca de la lipotransferencia qué significa esto bueno lo que más o menos la palabra se refiere transferir la grasa de donde nos sobra a donde nos falta y de eso vamos a hablar aquí más o menos que es como que un arte esta esta técnica que el doctor está utilizando actualmente aquí en guayaquil así es que de eso vamos a hablar el día de hoy así es que no se lo pierda viva mejor ya volvemos luego de un corte puede voy a presentar a mi entrevistado lipotransferencia se trata de un proceso quirúrgico que utilizando la propia grasa extraída de algunas zonas del cuerpo donde se ha acumulado en exceso se trasplanta a otras zonas que requieren aumentar su volumen como la zona facial surcos pómulos la región glútea o también para aumentar el volumen de las glándulas mamarias el primer paso es saber la cantidad de tejido graso también conocido como tejido adiposo que necesitamos para conseguir el resultado deseado y saber si tenemos esa cantidad de tejido sobrando para poder extraerlo y luego proceder a la lipotransferencia la principal ventaja de la lipotransferencia es que al tratarse de grasa de nuestro propio cuerpo es un autoimplante natural y no produce rechazo ofrece resultados muy estéticos sin embargo con esta técnica se utiliza la grasa natural y no implantes por lo que puede ocurrir que se reabsorbe y disminuya el tamaño de la mama o del glúteo lo que obligaría a una reintervención bueno ya estamos acá de regreso ahora sí estamos de regreso acá con ustedes después de haber visto esta magnífica nota de algo parecido a lo que el doctor abad realiza actualmente aquí en el país y es la lipotransferencia lo que les había dicho al inicio es trasladar la grasa de un sitio donde nos está sobrando o sea por decir aquí en las pistolas en las caderas en las piernas o del abdomen y transferirlas a los sitios donde nos faltan por ejemplo la región glútea y es que claro las mujeres siempre queremos lucir esa parte un poco mejor porque es llamativa para el sexo masculino entonces de eso se trata verdad mi querido doctor abad a quien voy a presentar en este momento es nuestro grato invitado y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación doctor abad el doctor marcelo abad mosquera es cirujano plástico reconstructivo y estético graduado en la universidad de buenos aires es especialista en cirugía estética de la universidad católica de argentina y actualmente es el presidente de la sociedad de cirugía plástica capítulo el guayas hasta el 2019 el doctor abad tiene su consultorio en la kennedy norte en el edificio udimef 2 y tendrán sus teléfonos a mano cuando el doctor hable pues para que ustedes cualquier consulta posterior puedan realizársela doctor abad bienvenido muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por traernos este interesantísimo tema pues que a las mujeres sobre todo nos encantan y yo me imagino que algunos hombres también porque ahorita se me pasó por la idea a veces los esposos dicen que le regalaré a mi esposa en estas navidades que ya se viene la época navideña y ahí hay un regalo de pronto él quiere aprovechar de que su esposa pueda lucir mejor sacarle esos rollitos que tiene además en un sitio y ponérselos en los glúteos que me dice usted doctor muchas gracias buenos días todos los televidentes gracias por la invitación estamos aquí justamente para innovar un criterio más de lo que es la liposcultura con láser la liposcultura y lipotransferencia y lo que estamos haciendo actualmente en nuestra clínica con el fin de tener mejores resultados y sobre todo más seguridad en cuanto a la sobrevida y y a cualquier complicación que pueda de los asientes y es sí porque actualmente la técnica que usted está utilizando es una técnica innovadora tengo entendido que usted la ha patentado usted la en la maquinaria que utilice que vamos a proyectar después un videíto fue de su invención de tal manera que es algo que inclusive disminuye los riesgos de infecciones o complicaciones posteriores que se pudiesen presentar con ese por así decirlo trasplante de grasa en otro sitio antes se presentaban muchas complicaciones y era algo riesgoso esta cirugía como cuáles complicaciones por ejemplo mi querido doctor bueno ante todo me gustaría hacer un pequeño resumen que que es desde cuando comenzamos a usar en todo el mundo que la cirugía plástica es una de las ciencias que se viene usando mucho más allá de 50 60 años y lo que es el uso mismo de la grasa la transferencia de la grasa yo personalmente lo vengo usando más de 20 años y en el mundo está más arriba unos 25 30 años de uso todos 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 lleva un proceso un aprendizaje una experiencia y los cirujanos plásticos buscamos igual que todas las ciencias lo que nos quede mejor vamos descartando lo que no está bien y usando nuevas técnicas e incluso nuevos equipos nuevos instrumentos nosotros venimos usando esta técnica igual que muchos colegas inicialmente sacábamos la grasa con unas jeringas y eso poníamos en un recipiente teníamos un sistema de tamizado que es como un sedazo que obviamente todo se esterilizaba en un autoclave y todo cerníamos la grasa poníamos en unas jeringas y inyectamos en los glúteos después pasó a otra etapa más en la cual usábamos un sistema de aspiración de la grasa por un sistema de de bomba inversa que es un sitio de inversión sacamos la grasa recolectamos en el mismo sachet que usamos para inyectar el anestésico que es un recipiente estéril poníamos la grasa y esperábamos de que se decante por sí sola porque la grasa para sacarla hay que usar bastante líquido que es una solución anestésica como que se reemplaza para que se desprenda la grasa es la manera de poder sacar entonces teníamos en unos recipientes de unos en la misma bolsa de suero se recibía la grasa y teníamos que esperar por lo menos unos 15 20 minutos hasta un poco más para que se separe la grasa va a la parte superior y el líquido acuoso sanguinolento va a la parte inferior una vez que se decantaba eso se desechaba y esa grasa la usábamos para inyectarlas en los glúteos o en las mamas o en las pantorrillas pero esto de aquí nos demoraba mucho entonces buscamos otra alternativa para acelerar este proceso y sin que haya pues esa extracción del tejido graso hacia el exterior exactamente que podría en algún momento dado interpretarse como que se podía contaminar esto todo es interno me imagino yo verdad entonces el problema sigue el siguiente que teníamos era de que obviamente con el número de procedimientos que íbamos haciendo veíamos que unos cuantos casos se nos complicaba yo creo que en cirugía plástica el cirujano que dice no se me complicó algo no está diciendo la verdad se nos ha complicado algunos casos y tenemos que buscar porque se complica las cosas y nuestro reto justamente como como médicos como científicos es aportar en algo para ver qué es lo que está pasando entonces qué se está haciendo mal para para corregirlo y hacerlo bien verdad entonces pasamos a la otra etapa que era sacar la grasa y ponerle en una centrífuga en una centrífuga como que usan en laboratorio separamos el líquido nos quedamos con la grasa reuníamos de todas las jeringas y eso inyectábamos mejoró bastante en la casuística ya no de las complicaciones ya no había tantas infecciones tanto rechazo y todo pero aún así teníamos el grave inconveniente de que nos limitaba en cuanto a volumen y sobre todo el tiempo en el quirófano esto nos llevaba aproximadamente dos horas hasta tres horas en sacar procesar y colocar entonces uno de esos días me puse a pensar tenemos que buscar alguna solución para esto y eso fue lo que acabo de presentar en el congreso que hicimos en un simposio en el séptimo simposio internacional de cirugía plástica que hicimos alto el seratón que fueron hace poco así hace ocho días en la cual tuve la oportunidad de invitar a médicos de méxico son prestigiosos médicos de la sociedad mexicana de cirugía plástica y el doctor alfonso barrera que es el presidente de la sociedad de eeuu de cirugía plástica de houston estuvo acá así de que presenté este tipo de alternativa les agradó muchísimo y es espectacular pero el contexto así como trabaja y cuál es la ventaja que nos va a traer al cirujano plástico y se va a revertir con el paciente es infinitamente ventajoso claro o sea porque se disminuye el tiempo en el quirófano o sea el tiempo quirúrgico lo cual es bueno porque hay menos complicaciones o sea mientras más dura un acto quirúrgico es más riesgo así es verdad al disminuir el tiempo quirúrgico pues obviamente el riesgo también está disminuyendo y bueno y se disminuye muchas otras complicaciones que las vamos a seguir tratando a lo largo de este programa porque ahorita mis queridos amigos los quiero invitar a un paréntesis vamos a irnos a un corte comercial porque seguimos con más de este tema interesantísimo estamos tratando el día de hoy con el doctor marcelo de abad y es la lipotransferencia la transferencia de grasa de un sitio a otro para lograr mejores resultados estéticos así que espérenos que ya volvemos con más de este su programa viva mejor un saludo Gracias por estar aquí con nosotros y permanecer en nuestra sintonía. Les recuerdo que el 2-22-16-18 está a sus órdenes para cualquier consulta que quieran hacernos el día de hoy acerca de esta técnica innovadora que el doctor Marcelo Abad nos está trayendo y es la lipotransferencia. Le voy a hacer unas preguntas al doctor acerca de ciertos mitos y verdades que tenemos en relación a este tema. Y el primer mito que tengo me dice lo siguiente. ¿Los resultados de la lipotransferencia son duraderos? ¿Ya no hará falta realizar ejercicios, doctor? Bueno, estamos transfiriendo células vivas. Ok. Entonces, una vez que ingresan a cualquier zona del cuerpo, en este caso a los glúteos o mamas o pantorrillas, se implantan ahí, crecen y viven para toda la vida. Ok. Entonces, si el paciente aumenta de peso, aumentará de volumen, si baja, bajará, pero esa cantidad de grasa que se colocó ahí vive para toda la vida. O sea, se adhiere fácilmente. Se adhiere y no tiene ningún tipo de inconveniente. Puede ser que si en algún momento quisiera un poco más de volumen, se podría poner, pero anda muy bien, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, es verdad que son duraderos. Dura toda la vida, sí. Una técnica que resuelve el problema, pues, por el cual se consultó. Tengo un segundo mito. ¿Qué me dice? Los resultados, y aquí viene lo que ya estamos hablando, son completamente inmediatos y visibles a la primera vista. Inmediatamente. Inmediatos, ¿verdad? Salen del quirófano y salen ya con unos buenos glúteos y, obviamente, de la cantidad que está colocado ahí, hay una parte igual que tiene todavía contenido de líquido que se va a reabsorber un poco el líquido, ¿no? Pero se reabsorbe el líquido, más no las células que estamos colocando de grasa o de células madres que estamos colocando en los glúteos. Lo que se reabsorbe es el agua, ¿no?, que está colocando ahí. Pero queda muy bien y se nota desde el primer momento que está. Y esa cantidad de transferencia de tejido, de grasa, ¿lo decide usted, lo decide la paciente? Porque, de pronto, la paciente puede decir, ok, yo no quiero unos glúteos tan grandes, quiero unos glúteos medianos, o no tiene nada, es chata completamente y, bueno, quiere tener algo, por lo menos. ¿Cómo deciden esa cantidad de transferencia de grasa? Bueno, siempre hay que estar acorde y respetar el criterio del paciente. El paciente, si es que dice, quiero una cantidad moderada, hay que ser moderado. Y depende mucho de su actividad que haga y de su profesión. Entonces, si es que una paciente que hace mucho ejercicio y quiere tener unos buenos glúteos, ella dice, póngame para que se note, y se le pone para que se note los glúteos, no hay ningún problema. Pero hay que ser muy respetuosos. También me ha tocado casos de que el paciente dice, doctor, póngame, pero poquito. O sea, no existe esa cantidad, poquito. Porque si voy a poner poquito, no se va a ver nada. No se pone nada. Le pongo algo y me ha tocado casos que le he puesto y sale del quirófano y dice, doctor, tengo mucho. Y viene el día siguiente, doctor, no me acostumbro, sáquemelo. Ah, caramba. Sí, me ha tocado. Sáqueme, doctor, porque no me acostumbro. Digo, está bien, deme una semana y en una semana le saco porque no lo puedo sacar ahora. Claro, es verdad. Sí, sí se lo puedo sacar, pero yo quiero que en una semana ella se vea como esté y tome la decisión en ocho días. En ocho días viene, digo, bueno, estamos listos, vamos a pasar al quirófano y le voy a sacar lo que le puse. Doctor, ni loca, no me dejo sacar nada. Estoy feliz, es lo mejor que me puedo pasar. O sea, cambió de opinión. Cambió de idea. O sea, fue la poca costumbre quizás, ¿no? Al inicio como que se sentía rara la persona, pero ya después de ver los resultados, ¿no? Se quedan fascinados. Y ya de ver cómo le quedaba la ropa y de pronto los comentarios de la gente. Más que todos los comentarios, sí. Entonces ya, pues ahí se cambia un poco. Ahí cambian totalmente y se acomodan y se sienten tan felices que eso es lo que nosotros como cirujanos plásticos esperamos esa recompensa de satisfacción de nuestros pacientes. Es que a eso me iba a referir yo, doctor. La especialidad de ustedes se basa más que nada en la aceptación del paciente, ¿no? Ante el procedimiento que ustedes realizaron y que haya quedado como ellas querían. O sea, los resultados que ellas esperaban son lo que se está viendo. Así es. Entonces hay mucha satisfacción de por medio en cuanto a la especialidad de ustedes porque un paciente insatisfecho me imagino que debe ser terrible para un cirujano plástico. Y en cambio la satisfacción de ese cliente, pues obviamente aparte de que uno como especialista pues se siente bien, eso le generará más pacientes a usted, me imagino yo. Entonces la satisfacción de los resultados y si estos son inmediatos, tiene que ver mucho con su éxito, ¿verdad? Así es. Doctor, tengo otro mito, tercero, que me dice, la absorción de la grasa es un procedimiento peligroso cuando usted hace la aspiración. En realidad no es peligroso siempre y cuando esté hecho por manos calificadas. Perfecto. Actualmente hay una gran cantidad de números de médicos intrusistas que están haciendo cirugía plástica sin ser cirujano plástico, sin haber concurrido un solo día a ningún hospital ni a ninguna universidad y lo están haciendo. Entonces eso definitivamente el paciente debe darse cuenta muy bien, pedir los títulos si es que lo tiene, en donde se formó y no caer en manos de este tipo de gente que lamentablemente son las complicaciones que tenemos en nuestra especialidad y después la gente cuando pasa alguien o alguien se muere por un tipo de cirugías, pues nos echan la culpa a todos los cirujanos plásticos y dicen, esas son las famosas cirugías plásticas. No, son hechos por gente no calificada. Claro, que no tienen la experiencia necesaria. Definitivamente. Hay gente que son, que tienen la habilidad de hacerse muchas propagandas y en nuestro medio, y aquí en Guayaquil existe una gran cantidad que hacen muchísima propaganda pero en realidad no son gente calificada. Entonces ustedes como televidentes tienen que pedir, como pacientes, pedir si es que son o no son médicos calificados. Deben por lo menos tener título de especialista en cirugía plástica de algún centro hospitalario u universitario y si es que son miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica que es el único ente que regula todos los cirujanos plásticos y actualiza con conocimientos científicos por lo menos dos a tres veces por año aquí dentro del mismo país. Y no se diga cuando afuera del país. Perfecto. Muy interesante su comentario, doctor. Y efectivamente tiene toda la razón. Hay que saber dónde ir, ¿verdad? Tenemos un cuarto mito. Dime que me dice, ¿la piel de la zona aspirada quedaría flácida? Bueno. Generalmente las zonas donde más se saca. Donde más se saca es abdomen, cintura y la espalda, ¿no? Ok. Dependiendo la técnica que se use, puede quedar flácida. Nosotros en nuestra clínica trabajamos con láser, venimos y fuimos los pioneros que comenzamos con láser aquí en el país, más de 20 años. El láser tiene la ventaja de retraer la piel y se fija nuevamente a toda la estructura y muy difícilmente queda flácida, ¿no? Tanto así que antes que venían los pacientes a operarse con nosotros, de 10 pacientes, casi 7 era que hacíamos abdominoplastia, porque tenía mucha flácidez. Pues ahora con el láser, nunca, o tal vez una, hacemos una abdominoplastia o dos, solamente cuando tiene una diástasis o algún tipo de hernia abdominal o umbilical, ¿no? Si no, solo con el láser se pega bien, no hay problema. O sea, no hay necesidad de hacer la abdominoplastia. No es necesario. O sea, sacar todo ese tejido, sino simplemente aspirar la grasa. Nada más. Es menos complicado que la abdomina. Menos complicado, menos dolorosa, menos cicatriz, a menos que todo también depende, la edad del paciente, lo que quiera el paciente, qué es lo que quiere de su cuerpo. Hay gente que quiere verse bonita, muy elegante, muy estirada, pues vamos con una lipoabdominoplastia, pero si quiere verse bien elegante, acorde a su edad y todo, pues no hace falta hacer y llegar a los cortes, ¿no? Ah, perfecto. O sea, simplemente con la aspiración, como se vio hace un momento, es más que suficiente. Y de última, y de última... Y la recuperación, eso debe ser mucho más rápida también. Es mucho más rápido. Y de última, el paciente, si más adelante considera de que tiene que cortarse un poquito de piel, se lo corta después y no hay ningún problema, pero se dio la oportunidad de que esa piel se retraiga y no tenga necesidad de cortarla. Perfecto. Menos dolor, más económico. Más económico y más rápido los resultados y la recuperación. Muy bien. Quinto mito. Si soy una persona mayor, no voy a obtener buenos resultados con esta lipotransferencia. ¿Qué cree usted, doctor? Bueno, la grasa que sacamos está con gran contenido de células madres y las células madres tienen la capacidad de poderse adaptar. Si es que tenemos un buen procedimiento, no hemos contaminado el material y el paciente se encuentra en óptimas condiciones de salud que no es diabética, que no es hipertensa y todo, se puede operar hasta los 80 y pico años, no tiene ningún tipo de inconveniente y va a andar y va a aceptar bien. No tiene límite, ¿no? Pero si una paciente que tiene baja defensa, que es diabética, no controlada, hipertensa no controlada, pues más vale... Hay que estabilizarla y después sí, con todo gusto. Claro, o sea, hay que ver que esos factores de riesgo, se podría decir, como es la diabetes o la hipertensión, estén controlados para poder intervenir, pero tampoco no es que... Ah, no, usted es hipertensión, usted es diabética, no se puede hacer este procedimiento, no. Controlando esas enfermedades podrían acceder a esta lipotransferencia, ¿verdad? Tenemos un quinto mito que me dice, ¿la grasa vuelve irremediablemente a otro lugar? No, una vez que la grasa es extraída, se extrae, o de alguna manera con cánula o micro aire, lo que sea, sacamos, pero si es que lo eliminamos con láser, esas células se mueren definitivamente, muy difícilmente el paciente vuelve a engordar, posiblemente engordará en otras zonas donde no fue tratada con aspiración o con láser, pero es muy difícil que vuelva a engordar. Si le sacaron la grasa del abdomen o de la espalda, es más difícil que ahí se vuelva a rellenar de grasa. Claro, no se vuelve a engordar. Ah, así se engorde. Ah, qué bueno. Muy difícil, no vuelve a engordar. Yo tengo pacientes desde hace más de 20 años que he trabajado con láser, y vienen por otras zonas, posiblemente que engordaron, bracitos, cara, o algo, pero donde yo he trabajado, están igual, con una mínima diferencia, tal vez un 10, 15, puede haberse que suba, pero no como las técnicas convencionales. O sea, no como la tenían antes de hacerle la aspiración. Quizás rellenitas, pero no vuelven a, o sea, no recuperan esas células, no recuperan el volumen que tenían antes de la zona donde tenían exceso. Claro. O sea, esos rollitos que teníamos acá atrás en la espalda, que yo me refiero a que es donde usted de pronto, es donde está extrayendo la grasa para después transferirla a los glúteos, el abdomen también, o sea, ya es más difícil que esto se vuelva a rellenar de grasa otra vez, a ver, hay dos cosas, viene la época de la liposucción convencional, y la época de la liposucción con láser, la liposucción convencional sacaba la grasa, y una cantidad de adiposidad que queda ahí, se puede volver, no a reproducir el tejido graso, sino que el adiposito comienza a crecer, a agrandar, lo que pasa en cambio, lo inverso con el láser, el láser mata la célula adiposa, y esa célula adiposa muy difícilmente va a tomar volumen, va a crecerse, o sea, que con láser tenemos mejores resultados a largo plazo que con la liposucción convencional, si no, por eso es de que mucha gente se ha hecho dos, tres, cuatro liposucciones, porque han vuelto a engordar, si no hubiesen vuelto a engordar, no se hubiesen hecho, con láser, las recidivas que tengan prácticamente son casi cero, ¿no? Ah, no me digas, o sea, la técnica tiene que ver mucho también, tiene que ver mucho con lo que se hace, ¿sí? Ah, qué bien, o sea, yo diría, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, que entonces la técnica que se utiliza de lipotransferencia con láser, es mucho más difícil que ese paciente, esa paciente vuelva a recuperar ese gran volumen que tenía de grasa en esa zona, puesto que ya fue sacado, o sea, es más difícil que se vuelvan a reproducir ahí mismo, de pronto en otro sitio, pero ahí ya no. Sí, y solo que como conocimiento rápido y general, porque posiblemente me están escuchando algunos médicos o colegas, cuando trabajamos y vamos a hacer una reinección grasa, primero tomamos la grasa, lo que vamos a necesitar, si es que vamos a usar una buena cantidad, sacamos primero eso, luego pasamos el láser, y esa grasa que sacamos con el láser la descartamos, porque es una grasa que se daña, no sirve para reinyectarla, solo es la grasa que está todavía virgen, sin haber sido tocado por el láser, entonces, pero la mayor parte de chicas jóvenes que no tienen tanta liposidad y todo, andan perfectamente bien, no hay que complicarse mucho la vida, no tenemos una práctica muy alta, sacamos toda la grasa, después pasamos el láser, y lo único que hacemos el láser es para que retraiga la piel y se pegue, es lo que vamos a usar. Esa sería la técnica final, por así decirlo, la que va a sellar este procedimiento de lipotransferencia. lo que vamos a dar el contorno, y lo que estamos haciendo actualmente es el HD, que es formar tanto en hombres y mujeres, los six packs, los cuadritos musculares, que lo hacemos con el láser y se marca muy bien, así nunca fue al gimnasio, pero ya tiene cuadritos. Ah, mire, qué interesante, amigos televidentes, miren ustedes, las cosas que a veces se logran más rápido que ir al gimnasio con la cirugía plástica, las tenemos a la mano, así es que para todas aquellas personas que nos están viendo, que son muy vanidosas o muy cuidadosas de su cuerpo, pues bueno, ya tienen la solución para esos problemas que se les pueden estar presentando. Los quiero invitar a otro corte, para que después nos sigan viendo con unos videos que les vamos a presentar de cómo se realiza esta lipotransferencia en la clínica del doctor Marcelo A. Así que ya volvemos, espérennos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos amigos, y estamos hablando acerca de la lipotransferencia con el doctor Marcelo Abad. Doctor Abad, ¿cuáles serían las características necesarias para someterse a una lipotransferencia? Bueno, primero, lo que había comentado anteriormente, su buen estado de salud, hay que estar, saber claramente qué es lo que quiere llegar, obviamente, casi el 99.9% de pacientes tienen la liposidad localizada, y vienen concretamente qué es lo que tienen, si me ha tocado ver algunos cuantos casitos, que definitivamente no hay de dónde sacar, pero ellas se quieren o se sienten gordas, entonces es fácil tenerlos con pinzas y no hacerle nada, pero la mayor parte de gente que tiene su adiposidad, se pide todos los exámenes, exámenes correspondientes, electrocardiograma, y una vez que está en perfecto estado, es valorado por el anestesista, y se puede proceder a la cirugía. A la cirugía. La cirugía normalmente lo hacemos con anestesia local, una ligera sedación, no requiere anestesia general, el paciente anda totalmente bien, perfecto, entra a la cirugía, caminando, sale a la cirugía, se recupera, y se puede ir ese mismo día a su casa, no hay ningún problema. Ah, qué bueno, doctor. Eso es importante, para que las personas que nos están escuchando y viendo, pues sepan que esto es casi que inmediato, es un procedimiento ambulatorio, o sea, entra a la mañana y se va por la tarde a su casa sin ningún problema. Doctor, quería invitar a las personas que nos están viendo, a ver el video que usted gentilmente nos ha proporcionado, acerca de esta técnica para que se enteren un poco mejor, qué es esto de la lipotransferencia. Como les había dicho, es transferir la grasa que nos sobra de un sitio, y transferirla a otro. Entonces, explíquenos, doctor, lo que estamos viendo en este momento. Este es el equipo que hemos inventado, es un cilindro de acero inoxidable, en la cual puede permitir ser esterilizable en un autoclave, a 160 grados, sin ningún problema. Estamos infiltrando el anestésico, el paciente está despierto, consciente, importante que esté consciente para que se pueda girar y colaborar en todo momento. No hay absolutamente nada de dolor. Estamos ya aspirando la grasa. Ahí se ve la grasa. Y viene a ese recipiente totalmente cerrado, en la cual es totalmente hermético. Trabajamos con dos bombas en paralelo para la aspiración. Usamos un sistema de cánula de micro aire, que tiene un movimiento oscilatorio y vibratorio, que permite que la grasa se desprenda muy fácilmente. Estamos sacando toda la grasa. Uy, se ve como chupa artísima grasa, claro. Sí, chupa bastante. Ajá. Sale y no le duele para nada al paciente. No hay sangrado. Ah, si nada hay sangrado, se ve exacto. No hay sangrado. Sí, es una fórmula especial que se coloca. Y una vez que estamos ahí, ahí vamos. Este recipiente está asentado en una base que también le vendré yo para que produzca una vibración. Y esto a su vez transmita y produzca una decantación de líquido. O sea, se separa el líquido de la grasa. Ahí en la base que está abajo, que después lo vamos a ver en otro video, es una mesa vibratoria. Tiene una perillita que se prende. Tiene regulación. Llega hasta cerca de 6.000 revoluciones por minuto. Ajá. Y produce una vibración de abajo hacia arriba. Y esto hace que vibre, vibra todo. Y se va a separar la grasa del líquido. En la parte de abajo tengo el líquido. Ese líquido lo estoy eliminando por esa manguera. Y lo recibo en otro lugar totalmente cerrado también para después ser descartado. Y una vez que comienza ya a aparecer, ahí estamos viendo, el líquido sanguinolento que sale, hasta que comienza ya a salir la grasa pura, la grasa filtrada, la grasa apta para ser colocada. Transferida. Este procedimiento más o menos lo demora unos 4 a 5 minutos. Uy, rapidísimo. En 4 minutos, tengo totalmente separado la grasa. Lo que antes eran 15, 20 minutos, una hora. Lo que antes, en receptar todo esto, me duraba dos horas. Wow. En este recipiente puedo yo recibir hasta 6,000 centímetros cúbicos de grasa. Es un recipiente muy amplio, muy cómodo, que puede hacer tranquilamente una liposucción total y no tengo ningún tipo de inconveniente. Sacamos la grasa. El líquido que está saliendo ahí es el líquido todavía acuoso. Ya. Y ahora ya está casi por terminar. Vamos a proceder a la reinyección. Colocamos una manguera totalmente nueva. Todo este sistema de mangueras son descartables. Descartables, claro. Esto nos asegura de que el procedimiento sea totalmente estéril y no tengamos riesgo de contaminación. Lo principal y lo que nos motivaba a esto justamente es la infección que se puede dar en los pacientes cuando colocamos la grasa. Uno. Segundo, el tiempo que nos usa, que nos demora esto. Y esto es lo más importante que actualmente en Ecuador y en Latinoamérica nadie todavía lo usa, que es el ecodopler. Yo en mi clínica lo vengo usando más de dos años y de esta manera... Y ahí usted ve cómo se van depositando la grasa debajo del músculo. Sí, exactamente dónde está. Y tiene que estar por encima de la fascia muscular, no dentro del músculo. Ya. Nosotros cuando nos enseñaron a colocar grasa, nos dijeron coloquen la grasa dentro del músculo y comenzamos a colocar la grasa dentro del músculo. Pero no era solo yo, era todo el mundo que colocaba dentro del músculo y esto llegó a tener un resumen de resultados de complicaciones y muertes por embolia grasa. Oh. ¿Qué pasaba? Todos los cirujanos plásticos nos pusimos a ver qué es lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que definitivamente es... Estábamos haciendo malas cosas, estábamos inyectando en un lugar equivocado, un lugar muy peligroso que muchas de las veces nos daba y nos complicaba y producía la embolia grasa. Entonces, ahora, como regla general, no se debe colocar la grasa dentro del músculo. Encima. Debe estar por encima, en el nivel de la fascia muscular, debe estar dentro del tejido grasa donde vive. Claro. Entonces, y no tenemos más que todo riesgos. Pero para saber esto, yo considero que lo más obvio y lógico es verlo y para eso yo uso un sistema de ecodopler que lo he presentado en varios congresos aquí en Latinoamérica y bueno, ahora me da la satisfacción que en Estados Unidos lo comenzaron ya también a usar. El doctor Del Becho, que es uno de los más referentes en lipotransferencia, igual que el doctor Mendieta en Estados Unidos, y comienza ya a usarlo. O sea que... Inclusive van viendo ahí los resultados que se están dando dentro de la cirugía. Lo interesante es saber que la inteligencia es en todo el mundo. Claro. O sea, no es un solo lado, es en todo el mundo. Solo tenemos que poner en práctica y desarrollar lo que queremos hacer y dar siempre pensando por el bien del paciente, por el bien de la humanidad y buscar y crearlo. Yo creo que con este sistema que hemos creado es espectacular, nos da mucha seguridad y además de eso, tenemos riesgos de infecciones prácticamente cero. Cero. Tenemos un promedio más o menos en pacientes realizados, casi vamos por los 80 pacientes colocados y transferencia de grasa. Tenemos cero complicaciones. Ay, qué bueno. Me ha dado muchísima satisfacción de que no tengo complicaciones y la recuperación es espectacular. Entonces yo creo que vale la pena, vale la pena continuar con esto. La máquina está en proceso de patentamiento. Así es de que, pues es un pequeño aporte a la inmensidad de cosas que se hacen en cirugía plática y en la medicina. Pues hay que seguir adelante, no queda más. Pero qué bien, y mis sinceras felicitaciones, doctor, porque de todas maneras, aparte de usted ser cirujano plástico, que es su especialidad, es también inventor de esta máquina. Hay que ser un poco inventóloga. No, es que sí, esa es parte de la formación nuestra, pues no solamente ayudar a los pacientes a resolver sus problemas, sino esos problemas resueltos a través de instrumentos creados por nosotros mismos. Claro. Eso es interesantísimo. Tiene que tener la mente, qué es lo que quiere, y tener la capacidad de poder transformarlo en algo. Lo que uno piensa lograrlo. Porque aquí es mejor saber lo que usted necesita que usted que es el especialista. O sea, usted que está ahí en el día a día con su paciente y ve de pronto las complicaciones o ve las limitaciones que puede tener este procedimiento y ahí uno comienza pues no a pensar a ver qué más puedo hacer para innovar, para mejorar esta técnica sin que dé complicaciones. O sea, las infecciones como usted mencionaba al inicio, sacar esa grasa, centrifugarla, de ahí volverla a transferir, esa técnica hacía que en algún momento dado pudiese infectarse. Y ahí venían las complicaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso es que usted al inicio dijo esto. Con esta nueva técnica se eliminan esas complicaciones porque todo se hace dentro de esta máquina. O sea, nada sale fuera de ese recipiente. Exacto. Todo es interno. Nada más. Y todo eso está estéril. Entonces, sale del paciente, se lo prepara y vuelve y entra al paciente a la zona donde lo necesita. O sea, es espectacular. Es espectacular. Una muy buena invención, doctor. Permíteme decirle mis sinceras felicitaciones en público. Y bueno, muy orgullosa de ser su amiga y de tenerlo aquí presente el día de hoy. Muchísimas gracias. Puesto que esta técnica yo me imagino que la comenzarán a utilizar a nivel mundial. Y otros colegas tuyos, usted me ha estado contando que ya también la van a comenzar a aplicar y se han quedado muy, muy gratos en esta noticia ahora en este congreso que tuvimos acá. O sea, los ecuatorianos también podemos inventar cosas, ¿verdad? Y entonces, bueno, me, me, me congratulo, doctor. Y mis más sinceras felicitaciones una vez más. Muchísimas gracias. Por esta nueva técnica. Yo no creo que la necesite tanto en el sentido de que me la transfiera a otros lados porque soy un poco agraciada en esa parte, ¿no? Pero sí sacármela, doctor. Con mucho gusto. En algún rato lo visito. Entonces, porque sí, es muy, muy, muy interesante. Créamelo, más que nada, que me ha dejado muy sorprendida eso de que no queja flacidez, de que en los sitios en donde se saca no se vuelve a reproducir. O sea, eso es importantísimo porque de todas maneras un procedimiento de estos es costoso. Entonces, ver resultados inmediatos y después de un tiempo ver que se hizo nada, ese, porque obviamente descuido el paciente se volvió a engordar. Entonces, si bien es cierto, puede recuperar esa grasa en otros lados, pero no donde se trató el problema. O sea, eso de todas maneras habla bien del procedimiento y habla bien del colega, ¿no? Así es. No, es una buena técnica. Todo lo que es la extracción de la grasa. Yo creo que estamos en la época actualmente de saber de que los gorditos, que somos gorditos y tenemos grasita, y las chicas y las señoras que tienen grasita, esa grasa es un oro líquido. Claro. No hay que botarla. Anteriormente agarrábamos y la descartábamos. No, hay que redistribuirla, reinyectarla, hay que ponerla en lugares que faltan. Que faltan. Hay mucha gente que falta y hay mucha gente que son famosas por su cuerpo, por su esverticidad que tienen. Por ejemplo, la famosa Kir Kardashian, ese cuerpo que tiene, fue una paciente de un buen amigo, el doctor Mendieta, en Estados Unidos. Ah, mire usted. O sea, también pasó por manos del cirujano. Sí, pasó. Es que sí, uno a veces dice, wow, qué cuerpo. Pero por debajo hay obviamente las manos de un cirujano que tuvo que ver algo por eso. Y así muchas famosas. Claro, claro. Entonces, uno se va volando con la imagen y queremos hacer cuerpos bonitos, pero hay que buscar seguridad. Seguridad, por supuesto. Y es lo que estamos haciendo. Y manos expertas. Así es, tener muchas manos expertas. Porque hay gente que va y... Por ahorrarse costos, va donde sea. Y sí, va donde sea y no es así. No, tampoco. La cirugía plástica no se la aprende en tres meses viendo a alguien. Eso tiene un largo trajinar. Primero tienen que ser cirujanos generales, tres años, cirugía plástica. Si es que hace a nivel universitario son tres años más. Si es que hace como concurrencia son cinco años. O sea, estamos hablando de promedio de ocho años. Claro. Ahí nomás. Claro. Dentro. Dentro de aquí de Ecuador y países latinoamericanos. En Estados Unidos, tengo a mi hijo que está estudiando allá, va a estar como siete años allá. Mire usted. Va a ser cirujano plástico. Es largo, es complejo. Pero es la seguridad. Pero es la seguridad. Así nos obligan. Así mismo. Bien, mis queridos amigos, los quiero invitar a un corte porque ya después venimos con unas últimas recomendaciones y las conclusiones de este tema que hemos estado tratando el día de hoy acerca de la lipotransferencia. Cómo mejorar nuestro aspecto físico con la misma grasa que nosotros tenemos. Ya volvemos en un momento. Cómo mejorar nuestro aspecto físico con la misma grasa que nosotros tenemos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía 2-22-16-18 para cualquier consulta que tengan que realizarle al doctor Marcelo Abad. Mi querido doctor, quiero hacerle unas últimas preguntas y una de ellas es, ¿cuáles son las condiciones necesarias para someterse a una lipotransferencia? Hacerse todos los exámenes prequirúrgicos, exámenes de sangre, en cual indica un hemograma, coagulograma, glucosa, colesterol, triglicéridos, funciones renales y luego hacerse un electrocardiograma, dependiendo de la edad de la paciente y de la cantidad de gordura que se va a retirar. Si es una paciente joven que no tiene ningún problema cardiológico y la cantidad de grasa que se va a retirar mínima, pues un hemograma es suficiente. Una paciente mayor arriba de los 40 o 50 años, tiene algún problema cardiológico o antecedente patológico, se pide todos los exámenes de rigor y entrará a la cirugía sin ningún problema. Perfecto, me queda clarísimo. ¿La cantidad de grasa que se puede obtener dependerá del objetivo de esta cirugía? ¿Cómo decía usted qué cantidad de grasa retirar? La cantidad de grasa que se tiene hay que tratar de sacar lo máximo que se pueda. Obviamente no sacar en una sola cirugía todo, pero yo tengo pacientes que la llamamos mega liposcultura, pacientes que llegan con 250 libras y generalmente pacientes que vienen del exterior y quieren que hagamos en una sola cirugía todo. Lo que trato es de diferir la cirugía y hacer todo lo que es abdomen en una cirugía, en la cual hemos sacado 8, 10 kilos, 12 kilos de grasa después de 15 días podemos y procedemos a hacer la espalda y brazos sacamos otros 4, 5 kilos más después de 15 días más a un mes hacemos las piernas y sacamos igual 4, 5, 6 kilos de grasa. O sea, en total sacó más de 40 kilos. Sí, casi como 30, 40 kilos de grasa. ¡Wow! ¡Es altísimo! Diferidas, ¿no? Diferidas. El riesgo que se tiene cuando se saca demasiada cantidad es la pérdida hemática que se pueda tener. Es la gran cantidad. No hay que olvidarse que la lipoescultura por más que usemos lo que sea es una cirugía por dentro traumática, ¿no? Por dentro hay una lesión, una agresión al cuerpo que eso tiene que poder repararse. Porque a la cuenta le estamos arrancando la grasa que está ahí, ¿verdad? Enraizada, la estamos arrancando y eso de todas maneras va a generar cierta inflamación, cierto dolor y eso tiene que repararse. Tiene que repararse. Y toma alrededor de unos 10, 15 días esa reparación. Sí, entonces hay que ser prudente. No hay que hacer las grandes cirugías. Y en las pacientes que normalmente nos visitan que tienen un promedio más o menos de 2, 3, 4 kilos de grasa. Claro. Nos reímos y sacamos todo. En una sola. Y lo que dije antes, la grasa se transformó actualmente y consideramos como un oro líquido, ¿no? Hay que usarla, la paciente, ponerla en lugares que requiera. Ya no se la bota. Ya no se la bota. Se la reubica. Se la reubica en las mamas, queda perfecto. En los glúteos también, en las pantorrillas también. Ya. En los hombres ponemos en los pectorales, en los brazos, en todo lado, en los mismos glúteos. Y queda muy bien. Hay una gran cantidad de hombres que están colocando en los glúteos. De verdad. Sí. Queda muy bien. Bueno, es que los hombres de Algonia también son atractivos. Y sin ser homosexuales, ¿no? Hombres, hombres. Ya. Y van con sus esposas y la esposa les dice, a ver, yo me pongo chichis y vos te pones glúteos. Y así estamos. O sea, están contentos ambos. Ambos. Qué bien, qué bueno. Interesante eso, doctora. Muy interesante. Bien, este, ¿qué, doctor, cuánta más grasa se quites mejor en estos procedimientos? El paciente debe estar tranquilo y contento cuando se ve su cuerpo bien formado. Pero si va donde un cirujano y dice, te voy a hacer una lipo y me ha tocado ver, te voy a hacer la lipo completa y le cobras, ¿qué sé yo? 500 dólares y ve un poco de huequitos que le hizo. Pero no le sacó nada. Le sacó un poquito y nada más. Además, le dejó un hueco metido por ahí y nada más. O sacó mucho de un solo dadito y quedó un hueco ahí. Y la gente va después con otro cirujano que realmente sabe y dice, no, hay que sacarte y hay que hacerte bien. Claro. Entonces, yo considero que la lipoescultura debe sacar todo lo que sea necesario y la grasa. No a medias, todo. Tratar de ser en una sola cirugía lo mejor. Si es que es una persona gordita, muy gordita, no podemos garantizar que una cirugía va a quedar perfecta, esbértica. Pero hay que hacer y dar todo. Pero le vamos a mejorar el aspecto. Todo lo que podamos dar el cirujano para que ese paciente quede feliz y contenta. Sacar todo lo que se pueda sacar. Ay, qué bueno, doctor. Eso está interesantísimo. ¿Y estos pacientes pueden volver al trabajo y hacer ejercicios inmediatamente? Bueno, puede volver al trabajo más o menos a las 48 horas. Que indicamos, comienza los ejercicios medianamente a partir de los 8 días. Recomendamos denaje linfático. Nosotros en nuestra clínica las 24 horas denaje linfático. Por unas dos o tres veces más, con lo cual es suficiente. Más que suficiente. ¿Los resultados de una lipotransferencia son duraderos, doctora? Sí, duran toda la vida. Y van a tener su envejecimiento igual que todo el cuerpo. Todos los cuerpos van a ir envejeciendo, van a ir reduciéndose de tamaño, perder su cantidad de adiposidad. Pero dura toda la vida, obviamente que va a envejecer. Igual que el resto del cuerpo. Igual que el resto del cuerpo, claro. Porque las personas apenas, a medida que avanza la edad, van perdiendo la masa muscular y van perdiendo también la parte grasa. Lo importante en esto es que son células propias. No hay que recambiarlas. Cambiarlas. Lo que antes colocábamos, todavía se sigue colocando la prótesis de glúteos, pero en muchísimo menor proporcionalidad. Preferible hacerlo con la propia grasa. Sí, ahora con la grasa. Porque de otra manera, la prótesis es un cuerpo extraño. Así es, y hay que cambiarlo en el momento. Y hay que cambiarlo, igual que las prótesis en las mamas, ¿verdad? Y tiene sus riesgos. Pero acá esto es la grasa de uno mismo que no tiene por qué cambiarse ni producir, y diga usted, complicaciones posteriores o rechazos. Así es. Porque es lo de uno mismo. Una vez que ya prende la grasa, prende para toda la vida. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es cuando colocamos la grasa. O sea, ahí es operador dependiente. Que esa transferencia sea exitosa con todas las seguridades del caso. Como en la técnica que usted está utilizando actualmente. Pero hay muchos casos, en cambio, que no se usa y se complica. Yo tengo pacientes que vienen de otro lado, complicados, y cada vez y cuando van, no se conoce, pero van a los hospitales, van a todos lados, infectados totalmente, destrozados, ¿no? Wow. A nivel de glúteos, en cara incluso. Uy, Dios mío. En cara, tengo pacientes que están por ahí que están complicados en cara. A veces se meten bacterias que son difíciles de tratar, se contaminan en el ambiente. Entonces, todas esas cosas hay que tratar de ir evitando. Y si se realizan ejercicios, doctor, ¿se puede perder esa grasa que se transfirió? No, de ninguna manera. El ejercicio, en todo caso, es muy vital porque va a hipertrofiar el músculo y el músculo se va a notar, a crecer más y va a aumentar más con la grasa que se puso, ¿no? El, como dije, la grasa está y vive ahí. Vive ahí y se quedó ahí para siempre. Entonces, no es que se va a morir y nada. Hace ejercicio, va a crecer más músculo, pero la cantidad de hidroposidad que va a tener ahí va a estar presente. Posiblemente, posiblemente lo que hace el ejercicio es deshidratar un poco, reducir el tamaño de las células, pero no es que se mueren. Mantienen exactamente igual y con una linda forma. Por eso, todas esas artistas y todo de televisión y que vemos que hacen ejercicio son perfectas y todas tienen una cantidad de hidroposidad colocada. Ah, o sea, no todo lo que se ve en la pantalla es natural. Hay muchos retoques que obviamente ya se han hecho, ¿verdad? Usted nos decía hace poco de una famosa actriz, ese cuerpazo que tiene también fue producto de una cirudía plástica. Sí, y es que efectivamente el cuerpo perfecto yo pienso que existe, pero obviamente se ha necesitado de cierta ayuda, que si no son los ejercicios, el estilo de vida, o las técnicas quirúrgicas, que son las que están de moda y las que más, se podría decir, resultados dan inmediatos. A veces las mujeres decimos, oye, envío ese cuerpo a esta persona, pero por detrás hay un background inmenso, ¿no? Así es. De cirugías, estilo de vida, ejercicios que no se consiguen de la noche a la mañana. Así es. ¿Cuál es la paciente que usted más éxito ha tenido en el sentido de que fue más grande la cirugía? O sea, no quiero que me diga el nombre, sino que nos cuente esa experiencia. ¿Cuál es la cirugía en este sentido de la hipotransferencia que usted más satisfacción le ha dado, doctor? Bueno, he tenido muchas y todos los días me dan satisfacciones personales a mí. Y a pesar de que a veces pacientes veo que están bonitas, están hermosas, pero para mí, digo, me faltó, parece que hubiese puesto un poquito más acá, un poquito más acá y de grasa, pero la paciente dice estoy feliz y contenta. Ay, qué bueno. Esa es la mejor satisfacción. Sí, pero parece que hubiese puesto un poquito más, ¿no? O haber formado un poquito más, pero en realidad todos los días yo aprendo a mi paciente. La función suya es que el paciente se vaya contento y que regrese. Así es. Bueno, eso es así y para todos yo creo que es así. Mis queridos amigos, quiero agradecerles mucho por la sintonía que han tenido con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que este programa se retransmite hoy a las 7 de la noche. Ha sido un gusto para el doctor Abad y para quien habla, la doctora Gilda Moncayo, haber estado con ustedes el día de hoy y haber sido los médicos que hemos ido a sus casas, porque eso es Viva Mejor. Los médicos que siempre estamos dispuestos a ir a sus casas. Que tengan ustedes muy buenos días y los esperamos el día de mañana. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.